Moby, mira, fíjate bien, amiguito, todo lo que tienes que hacer es búscalo, manita nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación tan solo, lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da no quiera que vayan, no quiera que estoy, soy oso dicho oso, oso feliz la abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí, y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo ¿Tú comes hormigas? Ay, estos 100 sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta No, 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 Moby, cuidado Lo más vital en esta vida lo tendrá Yo lo tendré Te llegará Busca lo más vital, no haz lo que has de precisar nomás Nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar a más naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto con espinas por fuera Y te pinchas la mano, te pinchas en vano Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo Más fíjate, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano Aprenderás esto tú Sí, gracias, Balu Oh, parte, locos Pero qué canción más tonta Vamos, Fácila, déjate al ritmo Lo más vital para existir te llegará ¿Me llegará? Nos llegará Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli No, un pelito más abajo Ahí, ahí, ahí Oh, qué sabrosura Me gusta Mowgli, tenemos que buscar un árbol Esta comisora es de las grandes, vamos Eres chistoso, Balu Rico Oh, esto es delicioso Oh, ay, 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 ay Un poquito más Eres Oh, aquí es donde Compadre, esto sí que es vida Así Déjate llevar Ah, así Tranquilo Deja el cuerpo descansar Mira, te daré un consejo, amiguito Si con vuestra me jafanas Ah, trabajas demasiado Y el tiempo no pierdas nunca en buscar Cosas que quieras Que jamás se encontrarás Pues ya verás que no te hace falta Y aún sin él Tú sigues viviendo Pues esta es la verdad Lo más vital para existir Te llegará Oh, me rindo Ojalá le dure la suerte Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Busca lo más vital no más Lo que te precisa no más Pues nunca del trabajo hay que abusar Sí, señor Si buscas lo más esencial Y nada más ambicional Mamá naturaleza te lo da Eso Mamá naturaleza te lo da Sí, señor Ha, 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 perfecto